Me llamo Lilia González Cortés, vengo de la comunidad indígena de Huayyapán, ubicada a las faldas del volcán Popocatépetl. Estamos dos compañeras, quienes iniciamos una lucha años atrás, cada quien con su lucha. Creo que aquí todos tenemos una lucha, en distintos sentires, en distinta forma, pero todos los que estamos aquí es por una lucha. Mi compañera tiene… Mi nombre es Delia Ramírez Castellanos. Nuestra lucha, igual que como la de todos, todas los presentes, es de territorio, de territorio y agua. La raíz de esta problemática comienza por los años de 1938, cuando Huayyapán se le da una ampliación ejidal, porque la gente de nuestro pueblo no tenía dónde sembrar, ya que vivimos en la montaña. Entonces, toda la gente de nuestro pueblo se iba a los llanos del sur, los terrenos del sur de nuestro estado para poder sembrar. Y eso implicaba dejar la familia, dejar la atención para los niños y las niñas. Entonces, por eso se pide esta ampliación, para tener dónde sembrar, para tener de dónde leñar. Pasan los años y la cabecera municipal de nuestro pueblo, que es Tetela del Volcán, alega que esa ampliación que se declaró en favor a Huayyapán es de ellos. Entonces, comienza todo un proceso en que legal, en que Huayyapán siempre se le da la razón, siempre se le da la razón de que somos los dueños de este territorio. Pasan los años y en el 2009, en marzo de 2009, se agrava más la situación porque además del territorio ejidal, la comunidad de Tetela del Volcán dice que el agua que tomamos también es suyo, ya que está dentro de territorio de otro pueblo vecino y hermano, que es San Miguel Huaypalcalco, que hubo un acuerdo entre Huayyapán y San Miguel para tomar agua de esos terrenos, a cambio de que nosotros subamos a ayudarles en trabajos que necesiten, como ir a reforestar, en cualquier trabajo que ellos necesitaran nosotros fuéramos. Así se hizo el trato, pero Tetela del Volcán dice que no, que el agua es suyo, entonces comienzan a derribar nuestras tuberías, nos dejan sin agua, estas acciones las hicieron más de cuatro veces, Huayyapán no decía nada hasta que en la quinta vez, dijeron no, pues ya tenemos que decir algo, no queremos pelear con pueblos hermanos, no queremos esa pelea, pero bueno, tenemos que exigir de que respeten nuestra agua, ya que ellos también tienen su dotación. No queremos acudir del Estado de que intervenga, pero pues es como para arreglar las tuberías, pero la gente de Tetela, pues ya nos esperan con armas, con palos para agredir. No caemos en la provocación, se hace una asamblea comunitaria, se le pide a la autoridad de que apoye, apoye la decisión de bajar a gobernación, a exigir que el gobierno del Estado vaya y arregle la tubería, para no entrar, para no evitar asesinatos o peleas con el pueblo hermano, pero no nos escuchan, no nos escucharon. En esa asamblea, la autoridad no quiso acceder a la petición de toda la asamblea, de toda la comunidad, entonces se decide, la comunidad decide cambiar a nuestra autoridad, por alguien que sí apoyaba la opinión del pueblo. A las 11 de la noche, de ese mismo día 9 de marzo de 2009, el compañero estaba llegando a su casa y lo asesinan, como a las 11 de la noche. Entonces la comunidad se queda desmoralizada y dice, pues no, no vamos a defender nuestro territorio, no vamos a defender nuestra agua, porque si lo hacemos, pues puede continuar otro compañero. Pasan los años, tres años se queda, cambian el comité del agua potable, que estaba en función, este se queda, lo compran, lo compra el gobierno del Estado y hace que el agua, nuestra agua se concesione, cosa que la asamblea había dicho que no, no queremos que se concesione. Había toda una organización durante el cambio de esta autoridad, que no quería seguir la opinión del pueblo, ya todo el pueblo está organizado, pero después de esto, del asesinato, pues ya no, ya no se siguió la lucha. Pasan los tres años, vuelve a renacer la idea de defender nuestra agua, de exigir que se nos reconozca en nuestro territorio, hay un compañero más que está, que está al frente de la lucha y también es asesinado. Entonces, nosotras, nosotros, los que estábamos, no estamos todos completos y estamos, decimos, en una época de reflexión, de saber, en una lucha, de saber qué hacer para seguir defendiendo que ya sea por ley o por derecho, por usos y costumbres, nosotros tenemos el derecho de beber el agua, de utilizar nuestros terrenos. Esa es nuestra problemática, a la cual decíamos ayer, a manera de reflexión, muchos de los problemas que ya se expusieron aquí son similares a los nuestros, pero decimos, estamos solos, somos muchos los que estamos, pero nos sentimos solos porque no llegamos a una conclusión, hacemos reuniones, hacemos asambleas, en la que no llevamos claro cuál es el objetivo de esa asamblea y yo creo que aquí es el momento de decir de que estamos todos, estamos todas, decidir qué hacer para ya no sentirnos solos porque somos muchos, somos muchas y yo creo que podemos, podemos lograr que el Estado vea que nosotros existimos y que tenemos el derecho y tenemos la razón cuando exigimos territorio, cuando exigimos libertad. Muchas gracias. 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 Gracias.